Junte lo más hermoso que viví yo contigo No detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz Deme a Dios te deseo lo mejor pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte yo te juro que no trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas Ay amor Junte lo más hermoso que viví yo contigo No detalles las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme pues tú lo decidiste No comprendo y me alejo no sin antes decirte Que el tiempo que duró nuestro amor tú me hiciste feliz Dime a Dios te deseo lo mejor pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte yo te juro que no Trataré de olvidarte si no tienes mi amor Para mí no me importa Yo te quiero a morir sobre todas las cosas No perderte yo te quiero a mi amor No perderte yo te quiero a mi amor No perderte yo te quiero a mi amor